hola muy buenas gente de youtube qué tal cómo están espero estén muy bien yo soy mi cosquí pues aquí venimos con un nuevo vídeo tutorial de cómo jugar a mangas en la última versión que es la 10.2.2 creo 10.22 no sé bien cuál es la versión pero es la última que ha salido que a muchos les ha dado problema debido a que les pide instalación de steam así que ahorita le voy a explicar eso que es muy sencillo y pues nada dicho esto empezamos con el tutorial bueno gente primero que nada el enlace va a estar en la descripción de este vídeo al usted darle clic al enlace y les cargará la página donde ustedes van a poder descargarse el juego fácil y gratis bueno lo siguiente que tienen que hacer gente es nada más descargar archivo winrar que les he dejado y pues nada una vez lo tengan descargado ustedes les quedará un archivo tal como éste entonces ustedes nada más dan clic derecho y extraer acá bueno dice aquí va pero estar acá que les quedará en el escritorio les quedará una carpeta como ésta a la hora de extraerlo este lo olvidamos ya quedará esta carpeta la cual la abrimos y pues como pueden notar trae estos cinco archivos esos cinco archivos no lo van a tocar ahí los dejarán sólo lo que tienen que hacer es darle a éste donde está el loguito del amanda clic derecho y crear acceso directo yo tengo un creado acceso directo así que lo voy a poner acá para que ustedes vean cómo es a la hora de que ya tengan acceso directo solamente lo envían al escritorio ya sea de esta forma o lo arrastran así fácil y sencillo al tenerlo así lo que tienen que hacer ustedes es por si no les tira error o para los que tengan steam no les va a tirar el error por ejemplo ahorita lo voy a abrir y verán cuál es el error bueno como pueden observar aquí está el juego ya entonces a algunos les puede para les puede aparecer que necesiten instalar steam entonces viendo que ya está aquí para que vean que es creíble que ya lo tengo y todo el rollo lo voy a cerrar para que no se escuche el ruido por cierto también entonces lo siguiente que tienen que hacer ustedes es nada más descargar steam que es súper sencillo aunque no lo crean vaya vamos a poner estos logos por aquí solamente ustedes es un abogador más confiable bueno es una vez más confiable ponen steam hablen la plataforma hablen abren la plataforma y les aparecerá bueno al ustedes instalar esto buscan la carpeta de descargas donde donde lo tengan que guarden las descargas por generales en descarga obviamente de ahí simplemente este les quedará este logo es sencillo el liviano no pesa nada creo que 1.5 megas es lo único que pesa entonces ustedes al ya tenerlo acá en su escritorio dan ejecutar clic derecho ejecutar como administrador y les quedará de esta forma ahí sólo instalar siguiente 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 y finalizar creo que eso son los son los siguientes yo me mencioné entonces al finalizar les quedará así y se les abrirá automáticamente ustedes simplemente regístrense creen una cuenta es sencillo crear una cuenta y si les cuesta es de aquí para mí que la creen desde navegadora dan en comunidad y unirse a steam bueno que gente le dice que creen que agreguen correo electrónico país del cual son ustedes hacen la prueba de captcha le dicen que si tienen 13 o más años y continuar hasta que les verifique esto hasta que les salga bien el captcha porque el captcha a veces da problemitas porque dice que detecte cierta cosa y no a veces no se lo lee pero si tengan paciencia si no se los agarra pues vuelven a intentar y pues nada solamente les mandarán a su correo un enlace de verificación y ya está ya tienen que dar la cuenta ya cuando tengan el steam en su computadora que es éste al abrirlo ingresa en su correo su contraseña y ya está solamente con eso ahí no es necesario que ustedes para jugar el among us lo tengan abierto no es necesario porque ustedes pueden verlo abrir y no tenía abierto steam así que nada gente si les ha complicado algo si tienen alguna duda dejen en los comentarios que yo con gusto se las responderé pero les ha gustado muchísimo el videito si les gustó pues ya saben de su like comenten compártanlo y si son nuevos les agradecería mucho que le regalen una suscripción para no perderse nuevos tutoriales juegos directos vídeos random vídeos de retos etcétera un montón de cosas las cuales tiene este canal y bueno nos vemos en un próximo videito hasta la próxima y soy Mikoski bye bye